En este segundo video vamos a ver cómo movemos a un objeto, pero en vez de que se mueva solo al presionar la bandera verde, lo que vamos a hacer es que se mueva cuando nosotros queramos. Por ejemplo, cuando toquemos la flecha a la derecha del teclado. Entonces, lo que va a cambiar en principio es esta primera parte. En vez de presionar la bandera verde queremos elegir otro comando. Entonces, lo que sí sirve lo bajamos. Y lo que no queremos, hay varias formas de eliminarlo. Una muy sencilla es botón derecho, borrar. Bien. Entonces, ahora vamos a querer que arranque de otra forma. Decíamos cuando toquemos la flecha a la derecha. Si vemos dentro de eventos, que aparecen varios de estos comandos, vamos a elegir al presionar tecla. Y dentro de las teclas vamos a tocar la flechita y vamos a ver que hay una que dice flecha a la derecha. De esa forma, yo voy a decirle que cuando toque la flecha a la derecha, se mueva. Lo que pasa es que le tengo que decir hacia dónde se tiene que mover. Así que, vamos a ir a movimiento y vamos a buscar apuntar en dirección. Cuando elegimos apuntar en dirección y tocamos la flecha, nos aparecen varias opciones. Si dejamos 90, eso representa a la derecha. Así que lo podemos dejar ahí. Volvemos a subir esto. Hasta ahora, lo que estamos logrando es que, al tocar la flecha a la derecha, se mueva. Pero está repitiendo este proceso 25 veces. Con lo cual, si una sola vez tocamos la flecha, se va a mover 25 veces. Lo probamos. Flecha a la derecha, una sola vez, y se movió toda la pantalla. Para tener un verdadero control del objeto, no debería moverse tanto. Por lo tanto, lo que podemos hacer es cambiar este 25 veces y ponerlo menos veces. ¿Cuántas veces? Y bueno, eso va a depender de la cantidad de disfraces que tenemos. Si le decimos que lo repita una sola vez, lo probamos, se mueve cuadro a cuadro. Con lo cual, el movimiento no es fluido. Nosotros, si recordamos, tenemos 5 disfraces. Así que, una de las opciones es decir 5. Con lo cual, el movimiento va a ser completo con la cantidad de disfraces. Lo probamos. Entonces, cada vez que le hacemos una flecha a la derecha, da como esos dos pasos. Porque en realidad lo que está haciendo es mover una pierna y luego la otra. Si queremos, pueden ser menos o pueden ser más. Eso es una decisión de cada uno. Muy bien, con esto logramos que se mueva a la derecha. Ahora deberíamos hacer lo mismo para que se mueva a la izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podríamos repetir todo esto, construirlo y hacer unos pequeños cambios. Pero vamos a ver que hay otra opción para escribir un poco menos de código. Lo que podemos hacer es, sobre estos bloques que tenemos acá, tocar el botón derecho. Y vemos una opción que dice duplicar. Ahí me está duplicando una parte. Voy a hacerlo de nuevo. Toco desde acá arriba, botón derecho, duplicar. Y ahí lo tengo como yo quería, que es absolutamente todo el bloque. Entonces, por ahora es un espejo. Son dos veces lo mismo. Lo que vamos a hacer son pequeños cambios. Ahora le voy a decir flecha a la izquierda. Y se tiene que mover a la izquierda. Bien, de esa forma ya tenemos controlado que si toco la flecha derecha y flecha izquierda. Pero hay una cuestión más que vamos a tener que resolver, porque cuando toquemos flecha izquierda va a pasar algo. Vamos a verlo. Toco flecha a la derecha, fantástico. Pero si toco a la izquierda, giro. Eso que ocurre es porque tiene el giro habilitado. ¿Qué es esto del giro habilitado? Vamos a venir acá, donde tengo esa llamada. Si hacemos eso, sería una I de información. Tengo informaciones sobre este objeto. Si yo toco sobre esa I, me van a aparecer opciones. Me va a aparecer el nombre del objeto, la posición en X e Y, que ya lo vamos a ver. Pero sobre todo, este estilo de rotación. Y dice que está el giro habilitado. Por eso ocurre lo que ocurre. Si tocamos esta flechita, solamente está habilitado el movimiento izquierda y derecha y no va a girar. Volvemos a tocar entonces acá para salir. Y probamos ahora la derecha. Y vamos a ver que a la izquierda va a funcionar bien. Ahí va. Entonces, de esta forma tengo una caminata horizontal entre izquierda y derecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!